Hay inversión en obras públicas y va a haber más inversión en obras públicas. Imagínense, se está construyendo el aeropuerto, lo está construyendo el ejército, sí, pero el cemento se le compra a Cemex, el acero se le compra a Industriales de Monterrey. Ya se entregó el primer tramo del contrato del Tren Maya a una empresa mexicana asociada con una empresa china. Se van a crear, nada más en ese tramo, 30 mil empleos. En una semana se entrega el segundo tramo, otros 30 mil empleos. Este año, los cinco tramos. Vamos a estar hablando de 150 mil empleos. Y a empresas, en su mayoría mexicanas, para fortalecer la economía, sobre todo para ayudar al sureste, que es la región más abandonada históricamente del país. Entonces, también hay inversión privada en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en la construcción de viviendas, en todo hay inversión del sector privado.